de ese tamaño es el miedo ah si, aquí está el jardín que dice que destrozamos y pisoteamos o sea, veanlo ustedes buenas tardes buenos días ya salió alguien soy notificador del juzgado cívico de Benito Juárez y traigo un citatón para el señor Ricardo Gabriel Carranza salió una mamá y pues no, no quiere firmar gracias Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México actualizado capítulo 2 de la utilización de la infraestructura vial artículo 34 en la vía pública está prohibido fracción 5 colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente para esta fracción la sanción con multes equivalente de 11 a 20 veces la unidad de cuenta o 13 a 24 horas de arresto administrativo y el retiro de los elementos incorporados Hola, buenos días ya llegamos aquí a la delegación Benito Juárez con el expediente del costeño bueno, aquí Yumi trae el escrito que vamos a presentarle al juez narrando los hechos así es como tiene que presentar a ustedes el oficio dirigido a justicia cívica al juez y después ya narran cronológicamente los hechos y ponen las pruebas que van a presentar y pues a final de cuentas firman ustedes su escrito a ver, Yumi, cuéntanos ¿qué evidencias traemos contra el costeño? bueno, pues cronológicamente las fotografías ahí sale el costeño en su disfraz de acapulqueño en la Ciudad de México sosteniendo una de las L's las L's, ahí se ve aquí se ve el costeño agarrando el mástil ahí se ve recargado que por cierto, la calle no es tu calle, costeño es vía pública, no puedes poner esos tubos en la vía pública que son los que faltaron después sale aquí el costeño una persona pacíficamente grabándolo y aquí sale la mano del costeño agarrando un letrero que dice que es de él ese espacio, ahí salía marcando la propiedad como perrito meándose en el árbol ahí defendiendo su letrero del costeño después tenemos aquí esto que es Yumi fotografías de Google Maps Google Maps, ¿no? aquí se cansa ver en rojo el tubo en Google Maps si ustedes ponen calle La Quemada 383 lo pueden ver ustedes ahí sale el tubo rojo del costeño sale su coche otro BMW no es el mismo que estaba aquel día es decir, es una conducta reiterada este es un auto el otro es una como camioneta y aquí sale otro BMW sobre la banqueta no puedes subir tu coche a la banqueta costeño salen las otras L's el letrero sus letreros de esta es mi calle costeño propiedad del costeño otra L roja aquí atrás después aquí ¿qué más vemos? otro ángulo para que se pueda ver el bote ahí está tu bote amarillo costeño que te quitaron y aquí sale otra L también roja junto a este otro auto y sale también aquí pueden ver el coche sobre la banqueta y aquí se aprecia la camioneta detrás la camioneta atrás y la cara del costeño de yo no fui la trajeron los marcianos así es y aquí hablándole aquí ya sale el costeño hablándole al jefe Vilchis de la policía su funda o su cuate yo no sé que sea sí, hazme el paro hazme el paro Vilchis para que aquí sale hablándole a la policía ya ven que la policía muchas veces actúa correctamente pero a veces le hace el paro a los artistas aquí sale el costeño hablando y es lo de tu camioneta costeño que ya sabemos que lo haces para no pagar tenencia otro gandalla más de Morelos que sacan viviendo en la quemada 383 saca placas del estado de Morelos para evadir el pago de la tenencia vale la pena que la Secretaría de Finanzas tomara nota de que el costeño es un evasor de pago de tenencia eso lo hace para no pagar tenencia solamente puede sacar placas de Morelos si eres residente de Morelos costeño no si tienes un restaurante si eres residente aquí viene un grupo de vecinos aquí vamos a entrar ya al juez cívico vámonos de una vez entonces ustedes hagan su escrito lo presentan ante el juez cívico y lo que va a pasar es que el juez cívico le va a mandar un citatorio al costeño para que se presente a comparecer y pues tendrá que venir a pagar su multa aunque la policía no quiso traerlo aquel día pues va a tener que venir mediante citatorio una vez que entra ya uno a estas áreas tiene que apagar el teléfono porque hay personas presentadas y para no violentar su presunción de inocencia piden que se apaguen los teléfonos entrando a estas áreas vamos a ser respetuosos de lo que marcan las normas pero vayan a las áreas de los juzgados cívicos como va Yumi y Luisa ahorita a presentar ya los documentos para que el juez cita el costeño y le pongan su multota ¿no? les vamos a estar informando de este caso del costeño Gandaya no los periscopeamos más adelante aquí ¿y tendrá quien abra o cómo? sí, yo creo que aquí porque este a ver no tiene interior ¿qué tal amigos de Periscope? pues estamos aquí en la quemada número 383 para notificar a Ricardo Javier Carranza alias El Costeño sí nos acompaña pues el personal de la delegación pues vean acá este este barandal que tiene aquí si pasa una persona invidente pues se va hasta el fondo ¿no? ahorita sí los tiene estacionados en la calle sí, no, no y este pero pues bueno nosotros vamos a seguir nosotros cumplimos su letrero ahí marcando su su territorio pues sus coches ¿no? de de basor que vamos a a ponerlo en el SAT ¿no? con placas de Morelos todos los coches allá el Audi así un balizado piratísima ¿no? miren hasta chueco está clavo como presbítero ajá y hasta pone ahí no te estaciones ¿eh? no te estaciones o techo a los judiciales bueno que de hecho si ustedes se fijan aquí había quedado un hoyo similar a este y de aquel lado quedó quedó el hoyo de donde estaba la la otra L y este pues ya puso esto esto no estaba las piedritas blancas ya le vinieron a tunear el el jardín ¿dónde está? creo que no está ¿eh? ah ok gracias porque ayer lo vimos de gira ah ok bueno yo estoy sucesivo muchas gracias entonces pues vamos a venir por estos este ahí está la quien me acompaña falta ese faltó ese que dijo la señora dice que ayer lo vio lo vio de gira entonces dice que no está pero miren ahí abrieron la ventana no ahí acaban de abrir esa ventana si están las personas si hay alguien en la casa pero pues ese es de ese tamaño es el miedo ah si aquí está el jardín que dice que que destrozamos y pisoteamos ¿no? o sea veanlo ustedes buenas tardes buenos días buenos días ya salió alguien este soy notificador del del juzgado cívico de Benito Juárez y traigo un citapare para el señor Ricardo Gabriel Carranza entonces pues ahí está también otra mentira más desmentida ¿no? que le destrozamos su jardín si han de saber ustedes él puede ser el quien mantiene este jardín quien adopta este pedazo de banqueta y quien paga para que esté bonito y todo pero cuando tú siembras algo en un espacio público en este caso la vía pública deja de ser tuyo y pasa a ser propiedad del gobierno pasa a ser propiedad de todos nosotros también eso que está pegado a tu casa la persona que nos acompaña para dejar el citatorio es personal de la delegación del juzgado cívico de BJ1 salió una mamá y pues no no quiere firmar gracias gracias que tal amigos de Perisco pues estamos aquí en el poder judicial de la federación hoy venimos a entregar el amparo para la cuestión que tenemos con el costeño es es para poder mover la audiencia que teníamos es imposible que el juez haya haya puesto una fecha hasta marzo del 2018 de verdad que es inverosímil pero bueno ya estamos aquí y ya pusimos el amparo ahorita nos van a explicar de qué se trata buenas tardes estamos aquí exhibiendo lo que es el amparo promovido en contra de la actuación del juez cívico el cual hizo mencionó una fecha bastante lejana para poder llevar a cabo la audiencia que estamos haciendo aquí por medio de este recurso vamos a hacer lo posible para que nos den una fecha más cercana ya fue ingresado de vida 20 estamos aquí en las instalaciones de las juzgadas del distrito y ahora esperamos a que el procedimiento se sustance como ya escucharon ustedes pues aquí estamos este vamos a tener una audiencia pues es para que el juez cívico que nos dio una una audiencia hasta hasta el año 2018 2018 exacto una justicia pronta y expedita como debe de ser el proceso o sea todos tenemos es nuestro derecho y pues ya lo ya lo entregamos y vamos a ver que responde cuál es la la cuestión esperemos que tenemos mucha una una buena fe en que pueda que pueda proceder esto y pues sí como dijo Arne costeño ya hiciste un chiste de esto ahora paga tu multa y nos damos un apretón de manos nos estamos viendo en la audiencia la ciudad de México es tu casa nos periscopeamos la ciudad de México es tu casa de México Gracias.